Y además tenemos proyectado un plan para adelante de recambio del equipamiento, que es fundamental contar sobre todo con un plan, porque el equipamiento va teniendo una vida útil y hay que proyectar el cambio. Más de 5.000 cirugías por año, más de 50.000 consultas en asistencia externa, más de 54.000 consultas en la emergencia. Y hoy recorre uno el país, lo hacemos permanentemente, y vemos estructuras asistenciales que son de primer nivel, así que de alguna manera no tienen nada que envidiar cuando uno tiene la oportunidad de viajar y ir por otros lugares del primer mundo.